Vuelven los Ampers, la colita para todo el mundo Las muchachas de hoy en día cuando salen a la calle solo empiezan a pedir la cola Hay que ver como se enojan cuando sacan el dedito y no paran a darle la cola Yo quiero pasear en un bello carro, ese es el refrán de las coleras Las muchachas de hoy en día cuando salen a la calle solo empiezan a pedir la cola Hay que ver como se enojan cuando sacan el dedito y no paran a darle la cola Las muchachas de hoy en día cuando salen a la calle solo empiezan a pedir la cola Hay que ver como se enojan cuando sacan el dedito y no paran a darle la cola Yo quiero pasear en un bello carro, ese es el refrán de las coleras Escucha mi mambo Ay, veniste muchachita, sí señor, toma la colita, cómo no, si llegas solita, sí señor, te van a echar una pelita Dame una miradita, sí señor, una sonrisita, cómo no, si no me la das Sí señor, te vas a quedar ¿Cómo? Los Ánguers ¿Cómo? Los Ánguers Venite muchachita, sí señor Te voy a dar la colita, cómo no Si llegas solita, sí señor Te van a echar una pelita Te van a echar una pelita